Los siglos venideros se pondrán de puntillas sobre los hombros del planeta para intentar tocar su dignidad y arderá de coraje todavía. Usted, astro de ternura, tendrá edad y orgullo para las multitudes delirantes que saldrán del fondo de la historia a glorificarlo a usted. Al humano y modesto, al sencillo y proletario, al de los de siempre, al inquebrantable acero del pueblo.